Queridos niños, queridos jóvenes, esta es una historia que nos convencerá del grandísimo amor que Dios nos ha tenido y como nosotros debemos también sufrir por su amor cualquier contrariedad. En los anales de los hijos de San Francisco de Asís se lee el hecho siguiente, notable por demostrar de una manera viva cuánto nos amó Jesús crucificado. Juan Bautista Castellini fue un célebre y valiente militar que se distinguió por sus actos de heroísmo en el sitio de Ancona. Vencido por el amor de Cristo crucificado, abandonó el mundo y su gloria y siguió los pasos de San Francisco de Asís, vistiendo el hábito de los capuchinos. Un día el humilde fraile recibió de su guardián una reprensión tan fuerte y fuera de tono como inmerecida e injusta. Sentía que se le revolvía la sangre y habría querido rebelarse, pero como verdadero héroe se venció y subyugó su amor propio. Más, fue tal la violencia que debió hacerse, que se le reventó una vena y vomitó una bocanada de sangre. A la vista de lo que pasaba, aquel valiente discípulo de Cristo tomó casi instintivamente una puñada de su sangre y corriendo ante un grande Cristo que colgaba de la pared, levanta la mano, llena de sangre caliente hacia su divino Maestro y exclama, esto me cuesta, oh Señor mío, serte fiel. Apenas acababa de pronunciar tales palabras, cuando mira que la imagen de Cristo crucificado desprende de la cruz la mano derecha, la lleva a la herida del costado, la llena de sangre divina, y presentándola al asombrado fraile, le dice, esto me cuesta, hijo mío, haberte amado. No es fácil imaginar, ni menos decir, cómo quedó el valiente atleta de Cristo ante semejante muestra de bondad del Redentor. Lloraba, daba gracias, y se proponía ser cada día más fiel en imitar los sublimes ejemplos de Jesús crucificado. Aprendamos también nosotros a no quejarnos, a obedecer sin tardanza, a sufrir con paciencia cualquier contrariedad, a no rebelarnos jamás, ni contestar mal a nuestros padres y superiores, todo por amor de Jesús, que se entregó a morir por nosotros.